Que la paz de Cristo nuestro Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, apreciados hermanos. Un saludo de parte de José Toro, quien por gracia de Dios compartirá con ustedes la palabra del Señor. Hoy, permítame saludarle a mis hermanos católicos que son fieles a la enseñanza. Gracias por ese apoyo, por llevarnos en sus oraciones. Y para los hermanos que no son católicos, Dios les bendiga, les guarde, les acompaña siempre. Gracias por estar también allí, escuchando la enseñanza. Dios hará germinar la semilla que cae en su corazón a su debido tiempo. Bien, hoy vamos a compartir algo que a veces podemos decir, decimos humanamente que es normal, que no hay problema, que no es pecado dejarnos dominar por la pereza. Pecado capital, la pereza, la pereza que a muchos domina. Sí, a muchos domina. Hoy es el tema que voy a compartir. San Pablo viene a dar una orden, una orden en el nombre del Señor, para aquellos que están acostumbrados a no querer mover una mano, un dedo, un pie para trabajar, para ganarse el sustento diario. Y lo dice de esta manera, segunda de Tesalonicense, la segunda carta de Tesalonicense, capítulo 3, versículo 6 y siguiente. Hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin control ni regla. Aquel que dice, yo hago con mi vida lo que quiero, no quiero trabajar, ¿quién me va a obligar? Para eso voy robo, para eso hago esto y tengo lo que quiero. No tiene ni control, mucho menos tiene regla. ¿Qué dice San Pablo? Apártense. Apártense de esos hermanos. ¿Por qué? Porque es que puede ser que nos contagiemos, sí, a pesar de las tradiciones que le transmitimos. Ya saben cómo tienen que imitarnos, dice San Pablo, pues no vivimos sin control ni regla mientras estuvimos entre ustedes. Debemos imitarlo. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado, sino que trabajamos duramente, noche y día, hasta cansarnos, para no ser una carga para ninguno. ¿Cuántos nos hay en el mundo que viven, como decimos nosotros aquí en Venezuela, a costilla de otros? San Pablo dice, no, no, así no es. Traten de imitarnos. Nosotros trabajamos noche y día hasta cansarnos, para no ser carga de los demás. Hay que ganarnos el sustento diario. ¿Cómo, cómo, cómo, este, dominar la pereza? Ser diligentes, activos, dispuestos a trabajar, dispuestos a luchar por el pan diario. San Pablo dice, imítenos. Teníamos, por supuesto, el derecho de actuar en otra forma, pero quisimos ser para ustedes un modelo que imitar. San Pablo predicaba. Pero quería demostrarle a donde llevaba la palabra que había que trabajar, que había que ganarse el pan diario con nuestros esfuerzos. Pidiéndole a Dios cada día que nos dé vida y salud para trabajar. Que no nos dejemos dominar por el satanás, que la pereza nos agobie. Estar todo un día sentado mirando televisión, estando todo un día en la cama, chateando, estando todo un día jugando entendo, estando todo el día para arriba y para abajo, sin hacer nada. El pecado, la pereza, los domina. Además, cuando estábamos con ustedes, les dijimos claramente, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Como lo dice San Pablo, ¿no? El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control ni regla y no hacen nada. San Pablo es divino, ¿no? Bueno, sabemos, sabemos, sabemos que algunos viven sin control ni regla y no hacen nada. Muy ocupados en meterse en todo. Ah, no hacen nada, no trabajan, pero les gusta meterse en todo, destruir hogares, destruir familias. No les gusta trabajar, pero sí son buenos para llevar el chisme de un lado para el otro, para estar perjudicando al hermano, para hablar del hermano. Es pecado, eso es pecado, pecado capital. Esforcémonos por invitar a San Pablo. A eso les mando, les mandamos y les rogamos por Cristo Jesús nuestro Señor. Aquellos que están sin control, sin regla, que se lo viven perdiendo el tiempo, dice San Pablo. Les rogamos por Cristo Jesús nuestro Señor que trabajen, que trabajen en paz y se ganen el pan que comen. Por su parte, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece lo que les mandamos en esta carta, señálenlo y no tengan más trato con él. Uy, duro, ¿no? Señálenlo y no tengan más trato con él para que se avergüence, pero no lo consideren como enemigo, eso sí. Hay que hablarles, sino corríjanlo como hermano, eso. Hablarles, decirles, oye, no pierdas el tiempo. Busca qué trabajar, busca qué hacer. Los deseos del flojo, del perezoso, solo pueden matarlo porque sus manos se niegan a trabajar. Hablándolo de lo material, de lo corporal, pero también hay una pereza espiritual grande que no queremos saber nada de Dios, que no queremos leer las Sagradas Escrituras, que no queremos orar, que no queremos rezar el Santo Rosario, que no queremos ir a la Santa Misa, una pereza espiritual que nos agobia. Preferimos muchas veces el televisor, preferimos muchas veces los juegos, los amigos, los paseos, más el trabajo que las cosas de Dios. Esa pereza espiritual tenemos que tratar de vencerla, queridos hermanos que me oyen. Sí, el Señor nos invita en Efesios 6, 18, nos dice, vivan orando y suplicando. Maten la pereza espiritual, como vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les pide el Espíritu. Porque si tenemos pereza espiritual, las tentaciones nos van a vencer, sea cual sea la tentación, y nos va a dominar y vamos a vivir sin control y sin regla. Y por supuesto, desobedeciendo la palabra de Dios. Vamos a ponernos diligentes, trabajando para ganarnos el pan. Pero lo más importante, despertar nuestro espíritu en alabanza y gloria a nuestro Señor. orando, suplicando en todo tiempo, según nos inspire el Espíritu. Belen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Nunca, sin desanimarse nunca. Uy, pero es que me da un perecero. No hemos empezado a rezar el Santo Rosario cuando ya estoy bosteceando. Va en un cuarto de la misa y me estoy quedando dormido. Que pereza, que pereza nos agobia, que pereza nos está destruyendo el alma. Y Dios nos reclama, así como le reclamó a sus discípulos allá en Mateo 26, 40 en adelante. Volvió donde sus discípulos y los halló dormidos. Belen y oren, dice el Señor. Los halló dormido una pereza que nos duerme espiritualmente. Y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. Ese es el peligro, hermanos. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y ustedes podrán pensar, si tengo pereza para hacer oración, ¿cómo estará el espíritu? ¿Cómo podrá estar el espíritu? El Señor nos invita a orar, a perseverar constantemente y sin desanimarme. Para que, para que de esa manera yo pueda vencer la tentación por la gracia de Dios, con la ayuda del Señor. Porque solo no lo voy a lograr. Amado hermano, amado hermana que me oye, ayúdame a llevar la palabra de Dios a través de las redes sociales, hasta que Dios lo permita. A compartir su enseñanza, su palabra y esa que tiene poder de salvación para los creyentes. Ciertamente, y eso se respeta. Ciertamente hay hermanos que no lo comparten. Que para ellos es feliz estar de esa manera, sin control, sin regla en la vida, sin tener que obedecerle a nadie. Pero, la palabra de Dios es viva y eficaz. A veces nosotros creemos que no le podemos decir nada a ese hermano que está en esa condición, porque ese nunca va a cambiar. No, no, no pensemos de esa manera. Dejemos actuar a nuestro Señor Jesucristo, llevándole la enseñanza. Si tiene algún familiar, algún amigo, algún vecino, algún conocido, que está en esa situación dejándose dominar por la pereza corporal y por la pereza espiritual, compártelo esta hermosa enseñanza. Nada le cuesta a través de las redes sociales. Y de esa manera estamos contribuyendo con el proyecto de evangelización, apoyándonos los unos a los otros. Y no está de más pedirle que nos ayude suscribiéndose y animar a otros que se suscriban a nuestro canal. Esa semillita, semillita del torito, que por voluntad y gracia de Dios va creciendo, para gloria de Dios. Y si quieren ayudar más, pues le dan el dedito hacia arriba. Si no quiere hacia arriba, le da hacia abajo. No hay problema, pero demuestra que han escuchado el mensaje. Que no le gustó, bueno, le da hacia abajo. Que si le gustó, bendito sea Dios, le da hacia arriba. Y nos apoyan. Ayúdenos, que el Dios del cielo, creador del mar y de todo cuanto lo llena, le bendiga a ustedes, hoy, mañana y siempre, a su familia, a su proyecto. Y que le acompañe, lo mantenga firme y fiel a su enseñanza, a su doctrina, a la doctrina sana, a la que él más de dos mil años ha dejado. Y sigue intacta, sin cambiarla, los verdaderos cristianos. Que nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, nuestro Redentor, les acompañe, los lleve de su mano, los guíe. Que el Espíritu Santo, les asista cada momento de sus vidas. Y el manto protector de nuestra Madrecita, los acobija hoy, mañana y siempre. Amén.